Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de los signos de aire? Géminis, Libre y Acuario, esta es tu lectura. Ya sabés que son energías generales, este es el especial por elemento, elemento aire, las personas de Géminis, Libre y Acuario, de Sol, Luna o Ascendente. Vamos a hacer una lectura general de energías. Si sos nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Nancy, esto es tarde, yo soy 444 y vamos a hacer una lectura de energías generales. Si te resuena, la tomás y si no la soltás y que llegue a quien corresponde. Pero si te llegó esta lectura, algo seguramente tenés que escuchar y algún mensaje de tus guías. Ángeles, arcángeles y maestros vas a tener acá para aprovechar. Así que quedate hasta el final y vamos a arrancar con un mensaje del oráculo de chacra para ustedes. Vamos a ver qué mensaje tenemos para los signos de aire. Destino. Destino para Géminis, Libre y Acuario. Hay cosas que no podemos manejar, que ya están destinadas a suceder y eso por más que le den muchas vueltas a la situación, no lo van a poder controlar, Géminis, Libre y Acuario. Esta energía se refiere a eso, que hay cosas que pasan por destino, que ya están escritas y que son inmanejables. Lo mejor es soltar el control y fluir, ¿sí? Vamos a ver qué dicen los ángeles. Arcángel Rafael le salió a ustedes, me encantó. Te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y las de otras personas. Eres un sanador como yo, te están diciendo, ¿eh? Géminis, Libre y Acuario. Si sentís el llamado, ¿sí? Para sanar a otras personas, ayudar, lo tenés que escuchar y ejercitarlo, ¿sí? Vamos, una energía de los arcángeles para Géminis. Siete de Rafael. Hermosa energía, tomar decisiones. Tres de Ariel. A disfrutar un poco más, te dice el tres de Ariel. Para Libra. Y Acuario, el número dieciocho. La luna, el arcángel Janiel. ¿Sí? Para ustedes. Busquen el número dieciocho. Y el arcángel Janiel. Y ahí van a tener más mensajes, Acuario. Bueno. Géminis. Siete de Rafael. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Ten claro lo que deseas y actúa. Necesidad de depuración, te dice. Tres de Ariel para Libra. Dedícate a lo que más te gusta. Fase de gran desarrollo personal en tu profesión o iniciativas creativas. Trabajar con buena disposición. La luna para Acuario. La oportunidad de mejorar tus planes. Guíate por tu intuición para obtener una orientación precisa. Afronta tus miedos y fortalécete, te dice. Bueno, arranquemos con la lectura. A ver. Géminis, Liria y Acuario. ¿Sí? ¿Cómo empezamos? Momé. Ahí está. Upa. El colgado de la rueda de la fortuna y el 10 de bastos. ¿Eh? Momento de reacomodar las ideas de suspenso, de contacto cero, de aislamiento para ver la luz. Para ver la luz. A ver. ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay personas de Géminis, Liria y Acuario que están ahí en un momento de estancamiento. Se sienten estancados. Suspendidos. ¿Sí? Tratando de encontrarle la vuelta a la situación. Esto les genera muchas cargas emocionales. Quizás porque no están pudiendo salir de lo cómodo, de su zona de confort. Entonces, están ahí estancados. ¿Pero qué les cuento? Que con la energía de la rueda de la fortuna, todo empieza a girar a favor de ustedes. Se desbloquean los caminos. Vienen viajes. Vienen mudanzas. Viene suerte en el azar. Vienen movimientos que estaban esperando hace rato. ¿Sí? Y que se los merecen. ¿Por qué? Por justicia divina. Acá les salió la carta de la justicia con la carta del mundo. Quiere decir que vienen avances judiciales. Se ordenan las cosas. Se cierra un ciclo para avanzar. Se empoderan. Géminis, Liria y Acuario. ¿Sí? Tienen la carta de la justicia. El mundo y el emperador. Van por lo que quieren. Ya se cierra un ciclo de carencias económicas. ¿Sí? Y se empieza a abrir el panorama para que ustedes puedan concluir todo lo que tenían pendiente y ordenarse. Puede que venga un nuevo contrato. Que cambien de estructura. Que se vayan de algún trabajo. Que pateen el tablero y terminen una situación comercial con alguien. Viene un cambio de estructura. Es una ruptura. ¿Para qué? Para tener un nuevo inicio. Ordenarse. Ir por un nuevo contrato. Un nuevo proyecto. En las energías. ¿Sí? Hay avances y concreción en la parte económica. Salen del estancamiento. Y se reactivan todas las situaciones que tenían ahí en espera colgadas. Chicos. Me encantó. ¿Sí? Esto los tenía bastante emocionalmente preocupados. Bloqueados. ¿Sí? Y no la estuvieron pasando bien por lo que estoy viendo acá. Pero... Sale el sol. Se concretan todas las metas que tenían en mente. Y esa estrategia que estuvieron planeando que todavía no se daba. Si no salía como ustedes querían. Bueno. Se libera y se empiezan a aparecer todas las oportunidades que ustedes estuvieron planificando. Eso que estuvieron manifestando. ¿Sí? Eso que estuvieron manifestando. Vienen propuestas. Vienen sociedades. Y... Fortuna. Muchísimo. Muchísimo dinero. Ahí en sociedades. Y en nuevos proyectos. Y estabilidad económica. Gémenis, Libri y Acuario. ¿Sí? Hay una persona que se encuentra a la distancia. Que en cualquier momento se comunica. O viaja para verlos. En el plano amoroso. Y hay una reconexión. Gémenis, Libri y Acuario. ¿Sí? También veo que estuvieron mucho tiempo en soledad. Muchas de las personas. De Gémenis, Libri y Acuario. Conectando con su interior. Sanando. Necesitando identificar lo que quieren realmente. Terminando de pagar un karma. En lo emocional. Ahora vienen oportunidades de un nuevo inicio. Pero para eso tienen que tomar decisiones. Y saber lo que realmente quieren. ¿Sí? Tener ese inicio. Y aceptar esa propuesta. De esa persona afín. Pero sin... A ver. ¿Cómo les puedo explicar? Sin dejar de ser auténticos. Sin dejar de mostrarse como realmente son. Porque la otra persona los va a aceptar tal cual son. No se pongan caretas para agradar a los demás en esta conexión. ¿Sí? Porque es una conexión de almas la que va a venir a subir. No va a hacer falta. No dejen de hacer lo que tienen ganas de hacer por la aceptación de otra persona. ¿Se entiende? Bueno, viene muchísima prosperidad económica a la vida de ustedes. Nuevos inicios. Nuevas propuestas. Este es el reconocimiento de todo el trabajo que vienen haciendo. Y posibilidades de expansión a nivel internacional en los negocios que están manejando. Así que me encantaron estas energías. Maravillosas. Vamos a ver qué dicen los guías espirituales para Géminis, Libre y Acuario. Géminis. Pide orientación. Libra. Haga que cada día cuente. Y Acuario. La paciencia es una virtud, Acuario. Caramba. ¿Qué te quisieras decir, Acuario? Vamos con los mandalas. Un mensajito del mandala. Diálogo interno para Géminis. Confianza para Libra. Y gratitud para Acuario. Géminis. Confía en tu yo interno para que guíe tu vida. Cultiva esas conversaciones íntimas y honestas contigo mismo. Permite que se muestren tus sentimientos y se reflejen en tus acciones. Así sabrás quién eres, Géminis. Libra. Confianza. La confianza en ti es un pilar para amarte y aceptarte. Confía en el momento presente, aceptando lo que haces, piensas o sientes aquí y ahora. Confía en tu poder personal, Libra. Acuario. Gratitud. Agradece y expresa tu agradecimiento, Acuario. Agradece lo que tienes en lugar de preocuparte por lo que no tienes. ¡Qué mensaje importantísimo este, Acuario! Agradece lo que tienes en lugar de preocuparte por lo que no tienes. Practica la gratitud. Permite tomar conciencia del valor de lo que tienes, Acuario. Mensaje maravilloso para Acuario. El mejor de los tres. Vamos con los ángeles del amor. Géminis, matrimonio. Aunque a vos no te guste mucho el matrimonio, Géminis. Esta situación implica un matrimonio, te dicen los ángeles del amor. A ver, Libra. Relación kármica. Ya se conocía, te dicen Libra. Y Acuario. Cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando, Acuario. Fijate con quién te estás relacionando, Acuario. Que te gustan las complicaciones a veces a vos, Acuario. Las cosas difíciles. Vamos con quién vas a estar conectando a partir de que te llegó esta lectura. Mujer de Pisces. Mujer de Libra. Mujer de Cáncer. Mujer de Capricornio. Hombre de Virgo. Los signos de Tierra. Tauro, Virgo y Capricornio para ustedes. Vamos a ver qué iniciales vas a estar conectando. Van a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. La T. La L. La W. La U. La M. Y la S. La T. La L. La W. La U. La M. Y la S. Para los signos de Aire. Géminis. Libra y Acuario. Espero que te haya resonado esta lectura. Me encantó. Es maravillosa. Y reclamá todas estas energías. Te quiero. Te mando un beso gigante. Déjamelo saber en comentarios. Si resonó. Así yo me entero. Y podemos interactuar. Conocernos. Y puedo seguir creciendo en el canal con tu apoyo. Te quiero. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.